Antes de fecha FIFA se hace la planificación de los juegos y ya se juega y es así, en selección es así, no da mucho tiempo para repasar, para trabajar, simplemente el trabajo se ha venido haciendo con ellos en lo que hemos platicado, el trabajo de pizarra, de lo que hemos venido hablando, de lo que queremos de cada uno de ellos en selección y bueno, creo que es el trabajo tal vez invisible que ustedes no ven acá en la cancha, pero nosotros siempre vamos a ver los juegos o tratamos de ver por lo menos los partidos de cada jornada de liga nacional y como se los dije, estar pendiente de la gente que está afuera y decirles lo que hemos visto que nos pueda servir a nosotros en selección y cosas que podemos complementar que por ahí no vemos en sus clubes, que también nosotros necesitamos que hayan en selección y es lo, las charlas que generalmente nosotros tenemos entre semana con los jugadores, por teléfono, o igual las visitas que hemos tenido, si hemos tratado de tener esa buena armonía con el grupo porque creo que cambia un poquito el papel y hemos tratado de copiar lo positivo que hacen otros entrenadores de selecciones de prestigio en Europa, en Sudamérica que manejan la situación de esa manera y creo que siempre he dicho, nosotros estamos aquí para imitar y copiar lo bueno, lo positivo que se hace y que nos pueda servir.